¡Festejando en esta gran noche el 15 de septiembre! Estamos festejando en esta gran noche el 15 de septiembre y a mí me enorgullece siempre mucho y me divierte mucho y me parece un gran regalo que los mexicanos tengamos este día para cantar nuestras canciones, comer nuestras comidas típicas, disfrutarlo en familia de una manera sana y pues qué mejor que hacerlo aquí a través del Canal de las Estrellas, a través de Univision, disfrutando con los compañeros, los colegas, la familia y todos los amigos. ¿Qué es lo que más te gusta comer el 15 de septiembre? Fíjate que sé de mucha gente que es fanática del chile en nogada. Yo no soy tan fanática del chile en nogada, aunque me gusta, pero soy más de, pues mi platillo favorito, los chilaquiles verdes con pollo sin cebolla. Me gustan los sopes, me gustan las clayudas, los guaraches, me gustan las enchiladas, las enmoladas, las enfrijoladas. O sea, es un día como para comer de todo y ya luego ya veremos qué sucede. Hoy es para disfrutar. ¿Pero y con qué frecuencia comes eso? Porque estás guapísima y no creo que eso sea una dieta usual. Parte de la dieta de los mexicanos es la tortilla. Yo la verdad es que trato de comer este tipo de cosas deliciosas, pues bueno, a veces cuando se me antojan y si se me pasa un poco la mano, busca de equilibrio, pero pues se hace un poquito de ejercicio y se gasta un poquito lo que se comió uno en la fiesta mexicana, pero vale la pena disfrutar de... De verdad, nuestro arte culinario es uno de los grandes regalos para el mundo. Entonces, yo presumo mucho nuestra comida y sí creo que es una de mis favoritas, la verdad. Oye, Luchero, mañana se cumplen ocho años de la partida de Juan Gabriel. ¿Cuál sería el legado que tú como cantante has seguido? Bueno, ese Juanga nos ha dejado un legado musical impresionante. Yo desde el año 99 canto un popurrí de canciones de Juan Gabriel en mis shows, que no puedo dejar de hacer porque al final del día la gente me lo pide y es tan divertido y es tan bailable y es tan maravilloso. Creo yo que recordarlo a él todos los días con sus canciones, escuchándolo, de pronto descubriendo canciones que a veces ni sabíamos que eran de él porque las cantaba otro artista, es un regalo. Yo creo que Juan Gabriel se queda en nuestros corazones por siempre como los grandes que se han quedado a lo largo de muchísimos años, autores mexicanos de los 40, de los 50, los José Alfredos, los grandes de los grandes, pues Juanga ya está ahí siempre acompañándose y seguramente dando serenatas allá arriba. ¿Cómo te gusta ver a tu hija tan realizada, con los pies en la tierra, triunfando y abriéndose camino por ella? Una delicia, un regalo, un tesoro ver a la Lucero Mijares querida por la gente, por el público, por ustedes. Yo agradezco profundamente que la quieran por sus méritos propios, que siga logrando éxitos, que siga alcanzando sueños y que no se detenga nunca, que no deje de perseguir sus ilusiones, que siga con ese talento, con esa voz, que yo me la quiero robar como la bruja de la película. Esta maravillosa, de verdad. ¿Quién se siente que los cartillos tengo que llevar antes en Puerto Rico? Ay, me encanta, me encanta llevar el nombre de México a otros países, a toda Latinoamérica e incluso a otros continentes. Amo poder llevar mis canciones a Estados Unidos, poder la Isla del Encanto, que acabamos de estar allá, Mijares y yo con Hasta que se nos hizo. Y mandarles un beso, agradecerles siempre su apoyo, su cariño, que viva México y a celebrar nuestro país tan hermoso. Hasta beso, un poco a Mijares. ¿Perdón? Hasta beso, un poco a Mijares, ayer del escenario. Nomás aquí. Gracias. Gracias. Gracias.